Si estás empezando en el mundo de la perfumería es muy normal que en algún momento te hayas sentido abrumado o atascado pensando en la cantidad de tipos de perfumes diferentes que existen, porque es que hay millones, y en las diferentes ocasiones de uso, cuando nos oís hablar, por ejemplo, de para día, para noche, para verano, para no sé qué... Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar realmente cuántos perfumes necesito. Realmente esto no tiene una respuesta clara para todo el mundo. Sin embargo, en este vídeo quiero darte las claves para que puedas organizar tu fondo de armario perfecto sin invertir mucho dinero. ¡Hola! ¿Qué tal, los pelas, los pelas? Bienvenidos al mundillo perfumil en su versión más low cost, porque esto yo os lo he contado más veces. Yo, cuando empecé a meterme más en el mundillo perfumil, cuando empecé a comprar ahí a saco paco, yo recurría a la perfumería más low cost por el mero hecho de que no tenía presupuesto, básicamente, no había money. Y precisamente es lo que os animo a hacer si estáis en esa situación. Creo que cuando uno está empezando es el momento de equivocarse, porque os vais a equivocar mucho, y de probar, y probar cosas diferentes. Entonces, ¿qué mejor manera que empezar invirtiendo de a poquito hasta que os vayáis conociendo, y luego ya ir evolucionando terrenos un poquito más diferentes, más especiales, hasta terminar en perfumería nicho? Así que en este vídeo lo que voy a hacer es compartir con vosotros cuáles son esas categorías que para mí son imprescindibles en una colección de perfumes, y qué perfume elegiría para cada una de ellas. De todas maneras, después añadiré un par de categorías más, porque, oye, al final no todos somos iguales, y puede que esas os encajen más que alguna de las que yo haya mencionado. Así que nada, locuelos, locuelas, sacad papel y boli, porque voy a hablaros de perfumes low cost, que realmente merecen la pena. Primera categoría, y esto, los locuelos que lleváis mucho tiempo por aquí, sabéis que es algo bastante nuevo, entre comillas, y es la categoría de perfume limpio. Perfume que te puedes poner en cualquier situación, que te puedes poner para ir al trabajo, que te puedes poner para salir, te puedes poner en verano, te puedes poner en invierno, esto es la hiperversatilidad más absoluta, pero en el terreno limpio. Pues bien, en esa categoría hay un perfume que descubrí hace un par de meses, que me parece estupendo, que vale menos de 10€, y es el Avon Pur Blanca, este de aquí. Una fragancia nada ostentosa, que se parece muchísimo al Narciso Cristal, que por cierto, ya sabéis que también ha sido uno de mis grandes descubrimientos de este año. Los dos tienen muchas, muchas, muchas semejanzas, y la diferencia de precio es brutal. Entonces, si estáis buscando un perfume limpio, creo que el Avon os puede gustar mucho. De este tenéis reseña en el canal, y al igual que de muchos otros de los que os voy a hablar, así que bueno, os la dejo aquí linkeada, y de todas maneras, abajo en la cajita de descripción, como siempre en el apartado de mencionados, vais a tener todo, vais a tener el nombre del perfume, si hay alguna reseña, si hay algún sitio donde lo haya visto en oferta, todo, todo, todo está ahí. Volviendo a Pur Blanca, se trata de una composición floral almizclada, ¿vale? Pero no un almizcle duro, ni unas flores como demasiado super mega evidentes, tienen unos toquecitos acuáticos, de tal manera que la sensación general es esa sensación fresca, limpia de después de la ducha, ese toque muy femenino, con esos toquitos de flores, la verdad, muy chulo. Lo que sí, problema que tengo con este, que lo tengo en la clínica. Os he ido a grabar el vídeo y digo, ah, bueno, pues perfecto, y saco la caja, y la caja, porque el perfume no está aquí. ¿Y por qué lo tengo en la clínica? Pues porque me gusta muchísimo, porque para todos los días, así con el uniforme y tal, no sé, es como que encaja muy bien con mi entorno, así que pues que lo dejé allí y la semana pasada y no me lo he traído. Total que, nada, no puedo más que recomendaroslo, y ya os digo, es que este me costó como 6€, o sea, por 6€ está genial. Así que si os interesa, de verdad, insisto, echad un ojo a su reseña, porque hoy os cuento muchísimo más en profundidad, y nosotros seguimos avanzando, porque tengo muchas cosas que contaros. Así que, let's go. Segunda categoría, una imprescindible para mí, sobre todo ahora que ya se acerca el verano, los perfumes frescos. Perfumes igualmente versátiles, que yo, por ejemplo, utilizo muchísimo más en verano, y que me den esa sensación de, uff, frescorcito. Sinceramente, en esta categoría, mi favorito, como el de medio planeta, porque este es un bestseller desde que salió, es el Seike One de Kelvin Klein. Un perfume unisex, que fijaos que siempre os he dicho que para mí, cuando era más pequeña, este era un perfume masculino, porque era el que usaba mi padre, pero luego al final le empecé a coger el gustillo, y bueno, pues a las pruebas me remito. Este en verano le uso muchísimo, es un aroma muy fácil de llevar. Son los de toilettes, que lo podemos reaplicar a lo largo del día, eso ya os lo digo, ninguno de estos van a ser súper monstruos en duración. No, si estáis buscando eso, hay otros vídeos en el canal en el que lo hablamos, pero hoy no. Hoy estamos hablando de perfumes que encajan muy bien, ¿vale? Estos son como perfumes muy básicos, muy camiseta blanca en el armario para entendernos. No os miento si os digo que este es de mis perfumes favoritos, para una vez que te das esa ducha en verano ya fresquita, ya más de noche, ponérmelo e irme a la cama con esa sensación. Sinceramente, me encanta y su precio, el tamaño de 100ml ronda sobre los 20€. Y seguimos en este modo veranito, porque realmente a mí ya es lo que me va pidiendo el cuerpo, que vemos que mi mujer soy súper finito hoy, pero hace bastante calorcete ahí afuera. Entonces, vale, hemos pasado por el limpio, que me lo podría poner perfectamente, el fresco, vámonos a por el cítrico. Vámonos con esas notas mediterráneas, vámonos con ese limoncito, esa lima, que a mí particularmente es una nota que me encanta. Y realmente los cítricos, y os tengo que recomendar uno solo, en el terreno low cost, sin duda, el Colors Blue de Benetton. Fijaos lo que me queda. No lo acabé el verano pasado por pena, por decir, me da penita terminarlo. Soy así de tola y, ¿vale? Tendré 300 perfumes ahí adentro y me da pena terminarlos. Quizás estos diógenes, no lo sé, vamos viéndolo. En esta fragancia lo que vais a encontrar, aparte de esas notas cítricas, es una base más aromática, una base de notas de mate, que le va a dar un toque terrosito, pero que no le va a perder, o no le va a restar, mejor dicho, en frescura. Lo cual, oye, para mí es un plus y este igualmente. Entiendo, se empieza a ver menos, pero por internet todavía se encuentra y viene saliendo sobre los 15 euros. O sea que, como veis, hoy me estoy portando muy bien y os estoy hablando de cositas realmente asequibles y que, jolín, que a las pruebas me remito. Que es que al final yo le doy a todo. Ya sé que suena fatal esa frase, pero es que es verdad. En mi colección podéis encontrar desde perfumes de 3 euros hasta perfumes de 350. Pues sí, porque la variedad está al gusto y porque la perfumería, no siempre el precio, es claro indicativo de su calidad. De verdad, creedme con esto. Seguimos en ese modo veranito y es que, aunque esta no sea una de mis categorías imprescindibles, porque no lo es, sí puede ser una de las categorías que más os guste a vosotras y son los perfumes más acuáticos, los perfumes ahí incluso con toques marinos. En ese caso, os tengo que hablar también de un clásico que es el Davidoff, el Cool Water. Este de aquí. Una fragancia que lleva años en el mercado, que combina esas notas ahí un poco como de calone, de ese toque de mar, toques de melón, toques ahí como más jugositos. Pero no penséis en un frutal, ¿vale? Este no es frutal. Tiene esos toques, pero realmente esto es un poco más tirando al agua de mar embotellada con toques de flores y frutas sumergidas. Qué cóctel más extraño acabo yo de inventar aquí. Anyways, una fragancia súper económica que ronda sobre los 20 euros aproximadamente. Que oye, si estáis buscando esos toques acuáticos o por ejemplo si vivís en zonas más húmedas, para mí este perfume en zonas húmedas huele muchísimo mejor que lo que queda aquí en Madrid con el clima tan seco que tenemos. No sé, probadlo o si lo tenéis, comentadme abajo en comentarios a ver qué os parece porque hay perfumes como este que cambian muchísimo en según qué lugar lo estáis probando. Y vamos a terminar con esta parte del perfume feraniegos con una de las categorías que para mí es súper mega imprescindible y estos son los cocos, los perfumes con olor a bronceador solar, los perfumes playeritos. Me encantan. Pues precisamente este es uno de mis favoritos en esa categoría, el Coconut Passion de Victoria's Secret. En este caso se trata de un body spray, pero un body spray con bastantes buenas prestaciones como la gran mayoría de los de esta marca que sinceramente por 20 euros tenéis 20, 25 aproximadamente, tenéis 250 ml de puro olor a playa. ¿Qué queréis que os diga? A mí este me encanta. Ya sabéis que cuando llega el verano o bien me voy a las flores exóticas o me voy a los cocos con vainilla. En cualquiera de los dos yo soy feliz. Y bueno, llegados a este punto estaréis echando en falta muchas categorías. Vamos a ello. Por ejemplo, hay una que me parece inmensa y que me gustaría tratar, pero con calma, ¿vale? Los perfumes florales. Perfumes muy fáciles de usar, sobre todo en primavera. Y es que aquí lo estuve pensando el meterlo, pero iban a ser muchas, porque al final en florales, claro, no es lo mismo hablaros de una rosa que de una lila, que de una peonía o un jazmín, ¿vale? Cada flor al final es de su padre y de su madre. Entonces, ¿qué os parece si le dedicamos un vídeo entero a los perfumes florales? ¿Me vais a permitir subir por lo menos hasta los 50 euros? Porque hay alguna opción por ahí entre 30 y 50 que creo que puede estar muy bien. Y así os ofrezco una selección y con flores diferentes a ver cada una que ya pueda elegir el que más le guste. No sé, si os gusta la idea, por fin, comentádmelo abajo en comentarios porque creo que puede ser muy interesante dedicarle un vídeo en exclusiva a ese tema. Y bueno, está clara qué categoría para mí es imprescindible. Es que sobre todo la gente la suele utilizar más en invierno, tal. El tema de los perfumes más dulces, vainillas... Ya sabéis que me encantan, que es que yo uso vainilla 24-7 prácticamente. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Que es que de eso ya tenéis un vídeo. Si queréis conocer cuáles son los mejores perfumes de vainilla low cost, es decir, por debajo de los 30 euros, echad un vistazo a este vídeo porque ahí os los cuento, pero además os los cuento en versión ahí extendida. Así que si queréis vainilla, ya sabéis, dadle por ahí. Y es que pensando bastante, yo en este caso, si tuviera que elegir un perfume muy versátil, que me pudiera poner todo el año, pero que fuera muy mío, que tuviera ahí esos toques de vainillita y tal, y estas cosas, sinceramente, creo que lo tendría muy claro si busco un perfume así, ¿vale? No solo vainilla, sino un perfume que me pueda poner todo el año. El Burberry Brie de Burberry. Un perfume del que os he hablado hasta la saciedad, sinceramente. Un perfume que me gusta muchísimo, un perfume camaleónico, un perfume que en invierno me destaca muchísimo más esa parte dulce de la vainilla, la madera quemadita, esos toques así como que te abrazan, ¿no? Es un perfume ahí como unos toques ahumaditos, pero a su vez, en invierno, perdón, en verano, en invierno se destaca más esa parte dulce, ¿vale? Pero en verano, el toque de la lima le da un frescor, le da un toque, no sé. Si estoy buscando un perfume hiperversátil, creo que en versatilidad absoluta os diría Mon Guerlain, pero esto ya nos iríamos a otra categoría, Mon Guerlain que me encanta ese perfume, la gama de Crystal Noir y Burberry Brie. Creo que con esos tres perfumes yo haría ahí mi agosto, pues un perfume que me puedo poner en cualquier momento. Y para terminar, esto ya es una reflexión y es lo que yo hice y lo que yo volvería a hacer, ¿vale? Creo que está muy bien tener perfumes así para todos los días, perfumes que te puedas poner para trabajar y tal, y como que no te duela usarlos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de categorías más low cost, sí es verdad que quizás ese perfume que a nosotros nos vuela la cabeza no lo encontramos aquí, pues no pasa nada. Yo lo que hacía en aquella época era invertir en esos perfumes que a mí me encantaban, pues por ejemplo, Gioia nunca me faltó. Gioia era, pues eso, mi seña de identidad, mi Acqua di Gioia. Entonces, vale, pues yo tenía el Acqua di Gioia, que para mí en aquel momento era bastante más caro, yo no podía hacer frente a gastarme un Acqua di Gioia todos los meses, pues va a ser que no, que imposible. Entonces, aunque lo tuviera, lo reservaba, lo utilizaba pues para salir o para días un poquito más especiales o lo que sea y durante el día a día, por así decirlo, utilizaba perfumes más de este estilo. Sinceramente, no creo que sea denigrar a unos y subir a otros, no, es simplemente que si tú tienes estos presupuestos y esto le quieres preservar un poquito, Jolín, sinceramente creo que es mejor invertir en tener esa joyita en tu colección aunque la puedas usar poquito y aunque te duela y luego utilizar estas cosas a quedarte con el corazón ahí partido anhelándolo siempre, siempre y siempre. Entonces, yo así lo hice. Creo que es una buena manera de hacerlo el tener vuestro perfume, o sea, dentro de estas categorías el tener el vuestro, el especial, sea el que sea, del precio que sea, ese perfume que a ti te vuela la cabeza, tenlo en tu colección. Pero, si no lo quieres gastar todos los días pues porque o bien no te apetece o no quieres invertir tanto todos los días, pues oye, alternalo con cosas así, pero no renuncies a él, no renuncies a ese amor perfumil porque oye, los flechazos perfumiles hay que aprovecharlos. Así que nada, locuelos, locuelas, no sé si estaréis de acuerdo con esta última parte del vídeo, me encantará leeros en comentarios a ver qué opináis, a ver si creéis que merece la pena tener ese perfume o no, simplemente pues con estos nos puedo, podemos ir tirando. No sé, contadme abajo en comentarios, vamos a hacer ahí un charloteo perfumil de estos que tanto, tanto, tanto me gustan y por supuesto, pasad muy buena semana, nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!